La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poder enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen, y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, Hipócritas, ¿cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar aunque sea sábado? Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos acercar a Dios a tu vida. Hoy, queridos hermanos, escuchamos en el texto del Evangelio cómo Jesús cura a una mujer encorvada desde hacía 18 años. Jesús dice que era una enfermedad por motivos espirituales, un demonio, y que el jefe de la sinagoga se molesta porque hace la curación en sábado. Jesús cura y anima a ir adelante en cualquier momento de nuestras vidas y nos invita a hacer lo mismo. Pero, ¿qué tema con el sábado? A Jesús le causa dolor que hagamos el bien en un horario específico y no a todo momento, a tiempo y a destiempo. Parecerá que queremos ponerle horario a las cosas de Dios, pero las cosas del mundo, cualquier hora o cualquier momento es perfecto. No solo cuida el sábado o el domingo, respeta todos los días para hacer el bien. Jesús nos enseña que quien cierra las puertas de su corazón a ayudar a otra persona es un hipócrita. Por ello, el Señor nos invita a atender las heridas de la gente. Nos invita a salir de nosotros mismos y a tener presente que somos sus discípulos y que es parte de nuestra obra el ayudar a otros. Algo bastante peculiar es que Jesús reprende al mismísimo jefe de la sinagoga. Y en cuantas ocasiones nosotros también necesitamos ser reprendidos. Porque un padre y una madre no tienen horario para sus hijos y un cristiano no debería tener horario para servir a Dios en su vida. Pidámosle a Dios Todopoderoso que en este día tú y yo podamos reflexionar y contemplar la maravilla de ser sacramento para otras personas y no de recibirlo, porque de nada vale que si recibas un sacramento si no lo vas a vivir. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.